Vamos a dibujar un automóvil, vamos a colocar aquí, por ejemplo, la parte frontal. Va a estar ligeramente ladeado y ahora colocamos aquí la parte lateral. Entonces vamos a hacer que, por ejemplo, venga hasta aquí, vamos a colocar aquí el parabrisas. Y aquí ya vamos a hacer la parte frontal, pues lo que es el parachoques. Y aquí el habitáculo. Entonces cerramos por aquí, ponemos la zona de la puerta lateral, que vendrá aquí con su curratura. Esto lo vamos a cerrar un poco más y lo vamos a traer hasta aquí. Bueno, más o menos esta es la estructura de lo que puede ser el auto. Ahora redondearíamos un poco las formas. Le daríamos aquí la curvatura. Para la parte frontal hacemos una línea horizontal que por efecto de la perspectiva sube. Marcamos aquí el hueco para la rueda trasera. Y aquí para la rueda delantera. Aquí cerramos con más curvatura. Aquí ponemos una defensa lateral. Aquí ponemos lo que es para abrir. Y ahora aquí vamos a imaginar un faro. Tenemos un faro aquí y el otro, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer un coche parecido al Cadez. Marcamos aquí. Vamos a abrir esto un poco así. Y vamos a poner un parachoques aquí también con la abertura para el radiador, imitando al Opel Cade G6. Aquí marcamos también un retrovisor un poco en la línea del mismo automóvil. Y marcamos aquí las defensas laterales para el parachoques. Entonces, siguiendo la misma línea, subimos esto un poco y lo traemos por aquí hacia adentro. Entonces tenemos un faro y ahí el otro faro. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a redondear esto un poco más. Y también aquí, ligera curvatura para la zona frontal. Ponemos por último aquí la rueda. Entonces es una elipse. Un cilindro y aquí, siguiendo la misma línea, otra elipse que puede estar ligeramente girada. Y la otra rueda que gira más que esa, según el principio de Ackermann, por tener distintos grados de curvatura. Pone ser una curva más cerrada a la interna. Entonces esto, si nos ponemos aquí, quizás debería estar la rueda un poco más hacia adentro. Entonces, pensamos aquí dónde está esto, esta misma anchura y el hueco. Bueno, lo vamos a poner aquí. Esto para hacerlo con precisión habría que hacer la planta. Bueno, tenemos ya esas dos ruedas. Tendríamos aquí la puerta. Vamos a abrirla más hacia aquí. Tendríamos aquí un deflector para desviar el aire hacia la rueda. Y vamos a marcar aquí ya el hueco para poner la llanta. Y lo mismo aquí. Ponemos ahí detrás el parachoques. Y aquí, si lo bajamos un poco, tiene más la forma del cadet con su alerón. Ahí que, ahí ya bajo esta perspectiva, a lo mejor ya no se ve. Bueno, pues esa sería más la forma. Podríamos aprovecharnos de la regla si queremos ser algo más preciso. Entonces decir, bueno, pues vamos a poner aquí el frontal. Todas estas líneas. Esto aquí, en concordancia con la regla. Esto, traerlo alineado, por ejemplo, con esto. Así, que donde termina esto, viene hasta aquí el hueco para el radiador. Bueno, por último, esto. Lo bajamos más. Lo metemos un poco hacia adentro, de manera que caiga hasta aquí el parachoques. Poniéndole aquí otro pequeño deflector para desviar el aire hacia las ruedas. Entonces tenemos ahí ese lateral. También esta línea siguiendo esta dirección. En el caso del cadet, esto se redondea. Y esto vendría por aquí. Bueno, por último, esto bajaría más en vertical. Y aquí marcaríamos la línea de separación para el hueco. Con la rejilla y el símbolo del G6. En el caso del coche, pues esto es ligeramente más corto. Tiene más esta forma y luego ya se cierra aquí. Bueno, marcamos aquí también la zona donde empieza el parabrisas y termina el capó. Y esto va a ser lo más oblicuo. Bueno, pues más o menos esta sería la forma. No es idéntico, pero bueno. Marcaríamos aquí este grosor para el detalle de la defensa. Y una vez ya que lo tenemos esbozado, ahora podríamos empezar a darle alguna sombra. Entonces tenemos el neumático. Aquí tenemos el hueco del guardabarros. Y aquí el de atrás, que sería algo más geométrico, más cuadrado. Bueno, esto bajaría prácticamente en vertical y esto vendría hasta aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, aunque no sea el mismo coche, esto como gira debe estar ligeramente elevado hacia arriba. Y esto, siguiendo la perspectiva, pues debe estar ahí más metido hacia adentro. De manera que aquí nos deja ver también la zona de sombra y por aquí detrás también. Bueno, vamos a redondear esto un poco y la parte superior también. Y aquí redondear más rápidamente. Bueno, una vez ya que tenemos esbozado, como va a ser, pues vamos a darle un poco de color, cogemos un pincel con un depósito de agua. Entonces, cada vez que pulsemos va a salir agua de aquí. Podemos recargarlo más. Entonces, una vez ya que tenemos el pincel, le damos color. Entonces, podemos hacerlo... Ya sabemos que al pulsar va a salir agua, pues por ejemplo con este rojo, que es el que más se parece al del color del coche. Entonces, le damos un tono, vamos a hacer, por ejemplo, el oscuro por aquí. De manera que esto, si ahora queremos perderlo e ir hacia un color más claro, pues debemos coger más agua. Y ahora mismo, al pulsar, pues nos genera ahí una zona de más claridad. Bueno, ese mismo tono nos sirve aquí para pasar a un tono más sutil por el capón. Entonces, tenemos... cogemos otra vez el color rojo y le damos sobre todo en la parte superior. Y lo mismo por aquí. Entonces, pensamos que según va hacia abajo, pues va a tener un tono más oscuro. Le damos también más intensidad, por ejemplo, aquí a este lado. Y ahora marcamos aquí el rojo, todo por aquí delante. Y también por aquí por el fila. Cogemos también el color rojo y volvemos a darle... Ahora aquí, por ejemplo, en la esquina, en esta. En esta parte y aquí en esta. Damos también al retrovisor y marcamos ahí el filo para la parte superior. Marcamos aquí un poco más oscuro y ahí lo confundiremos. Damos aquí también una tonalidad más nítida, diferenciando ahí una zona de reflejo. Entonces, ahora aquí vamos a reflejar también el parabrisas. Entonces, viene por aquí reflejado, corresponde a esta línea que tendrá también un tono ahí oscuro. Entonces, marcamos esa línea y marcamos aquí el reflejo del parabrisas. De manera que todo este oscuro también se reflejaba por ahí. Vamos a traer hasta aquí el tono rojo que se degrada hasta el parachoques. Y aquí volvemos a colocar la tonalidad para la base del auto. Entonces, marcamos también aquí el rojo para la parte de atrás y también aquí para la parte superior. Bueno, aquí también reflejamos lo que es la zona superior y aquí marcamos la tonalidad a rojo. Marcamos también aquí el reflejo. Y por aquí. Marcamos aquí más oscuro para el interior. Remarcamos aquí este final y traemos la línea hasta abajo. Bueno, por último, vamos a coger zona de más claridad. Entonces, echamos más agua. Y aquí igual. Tenemos aquí una tonalidad más clara con degradado echando más agua. Vamos a hacer el borde del hueco. Y ahora, por último, marcamos los oscuros para los negros. Entonces, cogemos un tono oscuro y remarcamos aquí para las ruedas, por ejemplo, para la parte superior, sobre todo, y para la parte del entrante. Vamos a coger una tonalidad más clara. Entonces, mezclamos con agua, pulsamos, y entonces sale más aguado. Y entonces dejamos aquí la zona aguada para la zona de sombras de la base. Ese tono claro también lo utilizamos. Ese tono claro también lo utilizamos para aquí. Y también para aquí. Utilizamos también el tono por aquí. Para hacer ahí un oscuro. Cogemos más agua. Y aquí. Degradamos. Y lo mismo por aquí. Y lo mismo por aquí. Dejamos ahí una zona mucho más clara. Y aquí igual. De esta manera estamos degradando de oscuro a claro hacia adentro. Mientras que aquí cogemos más oscuro para marcar, por ejemplo, este detalle. O para marcar aquí el hueco para la rueda. O también aquí. Como por ejemplo el oscuro inferior. Y aquí toda la rueda que ya la ponemos toda en color oscuro. Vamos a darle también oscuro todo en general en neumático, en gris, en principio y luego ya daremos más oscuros. Marcamos con el negro. Y ponemos aquí la defensa. De aquí. Hasta ese punto. Marcamos también el oscuro aquí para la base. Con el deflector. Cogemos el oscuro aquí para la zona más interna. Completamos aquí la rueda con los oscuros. Y aquí también. Marcamos el negro intenso. Y aquí. Marcamos también el negro intenso aquí de la parte inferior. Y en la parte inferior del neumático. Ponemos todo por ahí más oscuro. Vamos a poner aquí más oscuro para lo que dejaría ver el asiento y por aquí también. Tono oscuro. Oscuro también por aquí debajo. Por aquí. Tono oscuro para estas dos defensas. Y ahora aquí, algunos claros para el faro. Bueno, vamos a poner también esto oscuro extendido por ahí. Bueno, y ahora ya que tenemos esto, vamos a darle algún contraste. Bien, ponemos el rojo. También todo por aquí. Prácticamente hasta arriba de todo. Aquí más oscuro. Dejamos esta franja también más oscura. Mismo aquí. Y aquí debajo. Damos el oscuro también, todo más oscuro por ahí en el interior. Y dejamos eso para la matrícula. Dejamos también oscuro por aquí en la esquina. Ponemos un tono más oscuro por aquí debajo. Y por aquí también. Extendemos esa tonalidad. Y también por aquí. De manera que mejor definida y recortada que degradada. Ponemos aquí otra vez el tono con degradado. Ponemos aquí, insinuar el aguerón. Y ahí el toracho que es. Bueno, extendemos un poco aquí el oscuro. Y aquí también. Lo mismo. Ponemos aquí las sombras para los huecos de la lluvia. Ponemos las llantas. Y aquí igual. Confundimos aquí. Y aquí. Y marcamos ahí zona de reflexión. La sección sobre el parabrisas. Y aquí. contrastamos los bordes tenemos por aquí mayor cosa mayor oscuridad y ya fundiremos hacia el final remarcamos aquí el oscuro y también ahí en el interior y lo mismo marcamos aquí los oscuros también para las defensas tenemos aquí uno y aquí el otro el oscuro para la parte inferior del parachoques y ahora vamos a incidir más en color rojo cogemos más rojo puro con poca agua entonces mezclamos, echamos muy poca agua y cogemos más pintura que nada entonces ya hacemos esto por ejemplo más metido y aquí vamos a poner también más metido aquí también hasta el faro fundiendo el tono que aquí tiene más pintura y luego tendrá más agua hacia detrás bueno seguimos cogemos el rojo y igual que tenemos hasta aquí la sombra bueno el reflejo este pues también por aquí marcaremos más la posición y definición de ese reflejo vamos a limpiar un poco el pincel poniendo agua y vamos a sombrear un poco con gris la parte esta inferior mientras que vamos a darle aquí un poco el hueco este ese mismo tono nos sirve aquí para suavizar este oscuro y también para fusionar estos dos tonos con lo cual hemos quitado aquí el alto contraste y aquí pues lo mismo bueno por último damos algún tono también oscuro por aquí detrás también aquí en la parte más baja donde no llega la luz y marcamos y definimos y ahí el neumático bueno los faros nos quedaron muy oscuros se ponen aquí también el hueco para la puerta bueno el manubrio para la puerta nos queda algo grande ahí pero bueno por aquí el oscuro este y este ahí se extiende con el agua todavía está húmedo aquí vamos a poner también el oscuro bajo la rueda por ahí detrás más oscuro aquí en el interior que hay una entrada de aire y aquí otra que hay una entrada de aire que hay una entrada de aire bueno cogemos un poco de gris y lo podemos dar por aquí por un lateral tratando de fundir esa tonalidad hacia afuera lo mismo aquí arriba cogemos el color rojo y estendemos por aquí por la parte inferior que sea un rojo ligeramente distinto colocamos aquí el rojo del oscuro de la puerta debajo de ese tono vamos a quitar aquí esas tonalidades tan intensas con agua y si le echamos agua podremos quitar un poco los oscuros entonces sobre ese tono medio podremos dar con blanco perfilamos aquí el contorno este y lo mismo por aquí extendemos un poco también aquí igualamos este tono hasta abajo y aquí damos ligero más oscuro lo mismo aquí y aquí fundimos un poco hacia afuera entonces acuarela entonces marcamos aquí algunos tonos los ponemos aquí zonas de claridad para el faro lo mismo aquí para las letras ya que nos lo comimos ya que nos lo comimos un poco y seguimos colocando aquí colores más claros lo mismo aquí lo mismo aquí y aquí y aquí ya que nos lo comimos Gracias. Gracias. Bueno, podemos coger también esta pintura en bote de acuarela para poner algún blanco, por ejemplo, por aquí. Y lo mismo, por ejemplo, por aquí. Esparcamos así con el pincel, degradamos, ponemos un tono intenso. Por ejemplo, aquí. Y lo mismo, por ejemplo, por aquí. Ya que tenemos ya esto, hemos esperado a que secara. Ya marcamos algunas líneas de definición, ya que con esto es más fácil de hacerlo que con pincel. Marcamos también el oscuro este para el interior de la puerta. Y lo mismo por aquí. Aquí decíamos que esto iba a ir oscuro. Ponemos también más oscuro esto, por aquí. Y por aquí. Recortamos esto con más previsión. También marcamos esto más definido. Marcamos la línea de la puerta, que se vea sobre todo en la zona de reflejo. Y si queremos un poco aquí. Y si queremos un poco aquí, por la parte baja, y lo mismo por aquí. Marcamos también esta franja. Ponemos aquí el borde más definido. Y lo mismo. Y lo mismo para la elipse. Marcamos aquí la forma del neumático hasta la base. Y cerramos aquí la sombra para la rueda. Marcamos el oscuro de la rueda. Aquí igual marcamos la base del neumático. El entrante. El oscuro. El entrante. El capó. Aquí marcamos ahora que está seco. Algún algo. Lo mismo aquí. Seguimos entonces. Marcamos algunas líneas de definición. Aquí para que quede mejor cuadrado. Marcamos aquí el oscuro aquí para la base. Será más oscuro por debajo. Aquí lo mismo para esto. Y así queda mejor definido. Lo mismo aquí. Hacemos también el oscuro aquí para la zona de los limpia para brisas. Lógicamente con pincel esto es muy difícil de cuadrar bien. Marcamos aquí la base de los faros. También con líneas rectas. Hacemos aquí la separación de lo que es el intermitente del faro de luz de cruce. Marcamos aquí. Marcamos aquí el hueco entre parabrisas y faro. Marcamos aquí separación de la línea del capó de faro a faro. Marcamos aquí. Marcamos aquí. Marcamos aquí la posición para el símbolo. que no nos lo deja ver ahí el hueco. Marcamos también la posición para el hueco del radiador, dejando ahí más oscuro en la zona superior. Marcamos también aquí el detalle para el faldón anterior. Aquí para el borde del auto. Aquí bajamos esto también, marcando la posición de lo que es el... que no se pone más oscuro. Y aquí también. Marcamos, bueno, ya no pusimos el otro retrovisor. Es igual. Marcamos la línea esta también aquí. y lo mismo por aquí. Marcamos aquí la separación de el parachoques de la rueda. y aquí esto tendría una zona de oscuridad también que forma parte del deflector. Entonces aprovechamos para marcar aquí también la línea de la puerta y la línea del faldón lateral. Lo mismo aquí. Vamos a insinuar aquí esto un poco más. Aquí podríamos definir mejor por dónde pasa la llanta o tapa cubo o lo que sea. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Y podríamos cerrarla un poco más. Dejando aquí el hueco interno para poner aquí los cuatro tornillos. Dejamos los huecos entonces aquí para el interior. Y lo mismo aquí. Vamos a oscurecer más por arriba. Aquí también marcamos la separación para el final. Aquí ponemos algo más de oscuro justo al lado de la rueda. Y lo mismo aquí para la base. Y pondríamos ligera par de curvas para hacer ver que ahí está la limpia parabrisas. Y aquí vamos a perfilar mejor el contorno. Y aquí, bueno, tendría otra curvatura, pero bueno, es igual. Ya lo marcamos así. Bueno, tiene líneas de contorno. Es algo extraña, pero... Habría que perfilar esta elipse. Aquí el oscuro del neumático, aquí también. Y aquí también en la base del mismo. Podríamos oscurecer ahí el interior más. Habría que hacerlo con pincel, pero ya que tenemos el bolígrafo, aprovechamos para poner así el oscuro sin más. Bueno, esto deberíamos igualarlo, dejar los huecos aquí iguales. Ya digo, no vamos a hacer más para no hacer esto muy largo. Pero... Habría que ir marcando aquí huecos iguales para los detalles de la rueda. Vamos a retocar alguna cuestión, como por ejemplo... Vamos a retocar alguna cuestión, como por ejemplo... que parece que en el auto esto sube un poco. Entonces, como ya está pintado en oscuro, habrá que coger un poco de blanco. Mejor un poco sólido, pero también de acuarela, como vemos aquí. Entonces, lo que hacemos es marcar esto, hacerlo más hacia arriba. Con lo cual, esto en ese auto sube, y luego aquí sigue estando horizontal y ya empieza a bajar. O sea, no baja de inmediato. Mientras que esto, pues también baja un poco más recto. Con lo cual, se podría quitar por aquí, por esta esquina. O sea, que una vez que empieza a bajar, ya baja recto. Entonces, si se mezcla el rojo, le ponemos más pasta hasta que hagamos esa corrección. Y una vez ya que secara, es cuando podemos tocar y perfilar ese lado. También la parte superior es más plana, pero bueno. Podríamos ponerlo por aquí, quitarle un trozo para la parte superior. Aquí vamos a quitar también esta pequeña mancha. Bueno, con lo cual se tiene ya un habitáculo, pues más prismático y menos redondeado. Para seguir la línea del auto. Podemos aprovechar con el blanco para dar alguna zona blanca. Para los faros. También aquí un toque. Bueno, volvemos a retocar, quitando aquí un poco. Y aquí también. Vamos a quitar aquí, en el extremo. Con lo cual se ajusta un poco más a la forma que tiene el auto. Bueno, a hacer un coche, dibujar un coche que ya existe, pues es bastante más difícil que inventarlo. Ya que, al hacer la invención, es totalmente libre lo que puede salir. En cambio, si las tenemos que restringir a uno que existe, habría que guardar las proporciones. Vamos a aprovechar para hacer aquí la elipse más detallada. Gracias. 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 Y vamos a hacer esto también perfectamente horizontal. Y vamos a hacer esto también perfectamente horizontal. Y liado con el coche. Y aquí la defensa del final. Bueno, pues esto debe seguir un poco por aquí. Bueno, podemos bajar esto un poco, ya que el coche tiene esto más horizontal. Y luego sube un poco. Y aquí igual. Tiene más horizontal. Y luego sube un poco. Y luego esto se abre hacia abajo. Luego esto cae también más en vertical. Y lo mismo aquí. Bueno, y decíamos que aquí tenía una forma que venía por aquí y luego bajaba. De manera que este fragmento final aparecía ahí en un tono oscuro. Bueno, pues eso sería. Bueno, pues eso sería. En síntesis ya lo que quedaría al final. Bueno, las relaciones de proporción en un auto es difícil. Quizás el parabrisas es más, menos aerodinámico. Más vertical y menos inclinado. Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí. Bueno, pues esto está pasando por aquí. Gracias por ver el video. Ups. ¡Adiós! ¡Borra!